El alcalde de Logroño Pues ha sumado hoy a la campaña de la Fundación 11 para descubrir la labor que realizan los perros guía, una exhibición en la plaza del ayuntamiento en la que las autoridades y el público asistente han conocido en primera persona la valiosa ayuda que suponen estos animales. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. Es viernes 14 de octubre, un día con novedades en el caso de las bebés intercambiadas en 2002 en el Hospital San Millán. Y es que una de ellas recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja la indemnización fijada por el gobierno de 850.000 euros. Recurriremos porque no se han tenido en cuenta a nuestro juicio todas las circunstancias ni la victimización de nuestra clienta como otros elementos de la cuantificación. Emprende así la vía judicial e insiste en su petición inicial de 3 millones de euros. José Sánez Morga, abogado de la víctima, valora como positivo el hecho de que no se discuta la responsabilidad e insiste en que estamos ante una negligencia tan grave que habla por sí sola. Y en política, el Partido Popular resuelve su primera incógnita. Gonzalo Capellán es el elegido por la formación para encabezar su lista a las elecciones. Alberto Bretón no participó en la votación y algunos afiliados protestaron frente a la sede. José Ignacio Ceniceros presentó su dimisión como presidente con una llamada a la unidad. Lo que había que hacer es apoyar a un candidato en el que concita la unidad, la unanimidad. Es muy importante. Y hoy la agenda cultural riojana nos permite disfrutar del artista Sara Varas en Rioja Forum. La bailadora, coreógrafa y directora se sube al escenario con su nuevo espectáculo, Alma, que mezcla flamenco y bolero a través de su danza inconfundible, que sin duda emociona a todo aquel que la disfruta en directo. Y en deportes, los tres conjuntos riojanos que militan en Primera Federación afrontan una nueva jornada liguera. El Calahorra recibe en la planilla al Numancia de Diego Martínez. La Sociedad Deportiva Logroñés viaja a tierras alicantinas para medirse al líder del grupo, mientras que la Unión Deportiva Logroñés vuelve a las gaunas para medirse al Cornella. Esperamos, como siempre, ser positivos. Sabemos que la afición va a estar cerca y nosotros vamos a proponer todo para intentar llevarnos el partido. Vamos a tener nuestras opciones, que si hacemos las cosas bien, pues creo que realmente podemos dar la sorpresa y ese es el objetivo con el que vamos a ir de viaje. De acuerdo con mi clienta, pues hemos decidido, ahora lo explicaré, recurrir dicho acuerdo ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en el plazo que tenemos de dos meses. Es el paso que una de las bebés intercambiadas hace 20 años en el Hospital San Millán ha decidido dar ahora, acudir a la vía judicial, ya que según su abogado no está conforme con la cantidad fijada por el Ejecutivo Riojano, 850.000 euros. Insiste en reclamar su petición inicial, 3 millones por los daños morales ocasionados. El caso de las bebés intercambiadas en 2002 en el Hospital San Millán ha dado hoy un nuevo giro y es que una de ellas ha decidido acudir a la vía judicial para recurrir la indemnización fijada por el Ejecutivo de 850.000 euros e insistir en su reclamación inicial de 3 millones de euros. Recurriremos porque no se han tenido en cuenta a nuestro juicio todas las circunstancias ni la victimización de nuestra clienta como otros elementos de la cuantificación ni la fecha de actualización a la que conforme a la ley se deben ajustar también esa fijación de indemnización. Tras estudiar la resolución aprobada por el Consejo de Gobierno, el abogado de la víctima, José Saez Morga, ha valorado como positivo el hecho de que no se discuta la responsabilidad ni los condicionantes que se negaban en una primera propuesta. No hay cuestión respecto a la responsabilidad y al reconocimiento de esa responsabilidad por la propia administración. Queda por tanto la cuantificación, no tanto como reparación, porque eso es imposible en este tipo de daños de tipo moral, sino en cuanto a la mitigación de ese daño moral. Sobre la situación actual de su clienta, que ahora tiene 20 años, y la relación con su padre biológico, el letrado se ha adelantado a posibles preguntas de los medios y ha rechazado ofrecer ningún dato. Mi clienta sigue victimizada. Todavía no se puede hablar de una sanación, ni muchísimo menos, sino de una proyección en el tiempo. Ahora dispone de dos meses, que se cumple en el 11 de diciembre, para presentar el recurso ante la Sala de lo Contencioso. 54 votos unánimes colocan a Gonzalo Capellán como cabeza de lista a las elecciones regionales por el Partido Popular. Todos los asistentes al comité votaron a favor de la propuesta de Génova, ante la que medio centenar de militantes protestaron frente a la sede. La crisis en su formación se sella con la dimisión de ceniceros como presidente del partido. Y atención que Alberto Bretón no acudió a votar. En la sede del PP, los miembros del Comité Ejecutivo Regional elegían por unanimidad a Gonzalo Capellán como candidato, pero en la calle los afiliados seguían protestando. No podemos tragar con este paripé organizado, única y exclusivamente, para dar una falsa legitimidad a quien ha sido elegido desde un despacho en Madrid, sin el aval de los afiliados, que por eso estamos aquí, y sin ninguna razón o argumento de peso que justifique esta decisión. Y es que aunque dentro la imagen era esta, fuera seguía la protesta y Alberto Bretón, ausente, publicaba en sus redes sociales esta reveladora imagen. Mensaje y foto en el momento decisivo. Horas antes ya había anunciado que no participaría en la votación por coherencia. Sin más, lo importante es que todos los que estábamos ahí, que eran 54, pues por unanimidad. Ceniceros no quería dar importancia a las ausencias y discrepancias y seguía subrayando la unanimidad. 54 apoyos para Gonzalo Capellán, entre los que ayer se sumaron varios partidarios de la candidatura de Bretón. Pero bueno, no vamos a entrar a eso. Yo creo que somos todos del Partido Popular. Y lo que había que hacer es apoyar a un candidato en el que concita la unanimidad. Es muy importante. Tres nombres, tres focos en la crónica del PP Riojano. Gonzalo Capellán, Alberto Bretón y por último José Ignacio Ceniceros, que presentó su dimisión como presidente del partido. Aunque lo tenía muy reservado, y era una decisión ya meditada, y en estos momentos, que yo creo que es el mejor momento que lo tenemos que hacer, pues he puesto mi cargo a disposición. He dicho que iba a dimitir esta noche en el comité ejecutivo. Y que, bueno, yo creo que era el momento de echarse a un lado y dejar a un nuevo candidato y a su grupo, a su equipo que él componga, pues tomar las riendas del partido y buscar el objetivo que todos tenemos. Ceniceros recordó ayer que en 2020 ya comunicó que no continuaría como presidente. Humanizar el cuidado. Bajo este título se ha celebrado hoy una jornada dirigida a profesionales sanitarios y estudiantes del grado de enfermería de la Universidad de La Rioja. En ella, se les ha animado a avanzar hacia un modelo en el que, además de curar, se cuida a los pacientes, contribuyendo así a su bienestar. Por encima de todo, el cuidado humanizado requiere considerar a los pacientes como personas. Es algo que hoy ha quedado de manifiesto en esta jornada dirigida a profesionales sanitarios y estudiantes del grado de enfermería, organizada por el gobierno regional y la Fundación de la Universidad de La Rioja. En ella se ha dado a conocer el modelo afectivo-efectivo. La afectividad protege frente a agentes externos y me tira los genes, esto es un poco más técnico, pero los grupos me tiro parece que defienden y previenen cierto tipo de enfermedades y hacen que la gente viva más. Es importante conocer y aplicar este concepto de humanización en la práctica profesional con el fin de crear una cultura de trabajo por y para el paciente en los futuros profesionales sanitarios, ya que la población, además, cada día está más envejecida. Un 30% de la población en el 2050 va a tener más de 65 años, a ver cómo afrontamos esto, y sobre todo va a necesitar una atención más humana, más directa, más empática, más digna y sobre todo más profesionalizada. A partir de ahí pensamos que no solo hay que profesionalizar los cuidados a nivel general, sino incluso no es lo mismo el cuidar a una persona que tiene un Alzheimer a una persona que tiene un cáncer, por ejemplo. Por lo tanto, habría que hacer una profesionalización específica. Y es que los mejores profesionales lo son también por sus valores, por sus principios, por el respeto con el que tratan a las demás personas. El cambio climático lo ha cambiado todo, y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Y fíjense, atentos a esta información, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por atracar dos veces la misma sucursal de Villa Mediana. El ladrón accedió a la entidad bancaria con el rostro cubierto con un pasamontañas y amenazó e intimidó a los trabajadores para que le dieran el dinero. En esta ocasión, su botín se elevó a 4.000 euros, mientras que su primer atraco se llevó 3.000. El atracador conocía a la perfección la sucursal, ya que era cliente. Después del robo, se escondió en casa de un familiar donde permaneció oculto durante varios días hasta que huyó a Burgos, donde fue localizado y detenido tras haberse refugiado en un centro de desintoxicación. Y ya en Logroño, las obras del nudo de vara de rey avanzan a buen ritmo y si en los últimos días las aceras eran las protagonistas, hoy los viales destinados al tránsito de vehículos han comenzado a cambiar de color. El tono marrón de la tierra ha dejado paso al negro de la capa asfáltica, una imprimación que se aplica antes de echar la brea. Se trata de un nuevo paso en una zona donde los trabajos no paran e incluso ya se puede transitar por una de las recién estrenadas aceras. La apertura de una parte de este nuevo trazado está prevista para el mes de noviembre. Y se lo hemos mostrado, hoy nuestros representantes políticos se han dejado llevar por los perros guía de la ONCE. Con los ojos tapados, la consejera de Salud o el alcalde de Logroño han conocido en primera persona la labor que realizan estos animales y la ayuda que prestan a las personas con discapacidad visual. La Fundación ONCE ha organizado hoy la exhibición de perros guía Caminando Juntos. Así han convertido a la plaza del ayuntamiento en una zona de pruebas para conocer y valorar el papel de estos animales. Vamos a ver en directo el valor del perro de asistencia, del perro guía, porque además han venido los cuidadores de cuadras, los adiestradores, que van a poder explicarnos todo el detalle del conocimiento. Muchas veces hay que colocarse en el lugar de la gente que a veces no puede caminar o que no puede ver o que no puede oír y sentir y ver cuáles son las dificultades objetivas. Y sí, se han puesto en las manos de ellos, de Zafiro y Atila, los dos perros guía que les han hecho superar obstáculos. Y ahora te va a llevar al paso de escena y el perro lo va a hacer para marcar el paso de escena y sentarse. Y vas a ver que hay un pequeño escalón. ¿Avanza? Muy bien, sí, bien. O también reconocer puntos clave, como la silla de una terraza. Toda una demostración de la ayuda impagable que estos animales prestan a personas con problemas de visión y que deben hacer sentir al perro, que es uno más de la familia. Pues hombre, no, que se siente un poco nervioso y un poquito extraño, no nos conoce. Pues entonces darle cariño, ponerle agua, decirle a ver qué sitio le gusta para instalarle allí, que se sienta también en la casa que viene, pues que se sienta a gusto. Pero, ¿qué supone tener una ayuda así? Aunque no lo parezca, es libertad. Porque el perro guía tiene una virtud que todavía no lo han dicho, pero yo lo voy a decir. Es que tú voy a tu casa y le digo, esta es casa de Pepe. Y al día siguiente le digo, vamos a casa de Pepe y me lleva a tu casa. Estos animales se entrenan en la escuela que la Fundación 11 tiene en Madrid. En el deporte se aprende. Se aprende que nadie es menos. Y que juntas es más. Se aprende que se puede perder. Y aún así, ganar. Se aprende que no tenemos por qué ser iguales. Y que cada cual es libre de hacer lo que le gusta. Se aprende a entender. A no rendirse. Y a crecer. Vuelve el cole. Vuelve el deporte de aprender. Lógicamente, la idea siempre es la misma. Es ganar y dar buena imagen para que nuestros aficionados estén contentos. Partimos de la idea de que, bueno, en todos los partidos nos tenemos que dejar el alma. En esta también. Y si hacemos algo, eso la afición siempre lo valora y está con nosotros. Esperamos, bueno, pues como siempre ser positivos. Sabemos que la afición va a estar cerca. Y nosotros vamos a proponer todo para intentar llevarnos el partido. Con esa intención afronta a este domingo a partir de las 7 de la tarde. Y en casa, la Unión Deportiva Logroñe es su partido ante el Cornellá. Duelo importante para volver a la senda del triunfo y para recuperar buenas sensaciones. Los riojanos vienen de caer en Pamplona por la mínima. Y confían en estar acertados de cara a puerta. Y sobre todo, en cerrar su defensa y portería. Últimamente al conjunto blanquirrojo le hacen muchas ocasiones. Y además, en estos 7 primeros partidos de Liga ya han encajado 8 goles. Para enfrentarse al bloque catalán, David Fernández será baja segura porque cumple sanción. Será la primera vez que riojanos y catalanes se vean las caras. Ambos equipos acumulan 10 puntos en su casillero. Aunque la trayectoria del Cornellá en las últimas jornadas resulta envidiable. Tras un nefasto comienzo liguero con 3 derrotas consecutivas. En las 4 últimas semanas han sumado sus 10 puntos. Fruto de 3 victorias y un empate. Lo que queremos es ser positivos y mirar hacia adelante. Y en este sentido, jugar en casa ante nuestra afición no tiene precio. Y eso nos tiene que ayudar. A partir de ahí, de alguna manera nos da casi igual el rival que venga. Lógicamente lo analizamos. Intentamos plantear el partido y tener diferentes variantes. Pero partimos de la idea de que jugar en casa nos tiene que dar un plus. Como fue la semana anterior. Y en eso nos focalizamos. El equipo está bien, ha entrenado bien. Estamos recuperando gente. Con lo cual estamos contentos, focalizados. Sabemos que tenemos que hacer un partido recio. Como decía antes, como todos nos tenemos que dejar el alma. Pero al final con cierto orden, siendo inteligentes. Pero eso lo vamos a transmitir a la gente. Y a partir de ahí, ojalá el resultado sea bueno. Y si a las 7 saltará el césped la Unión Deportiva Logroñés, a las 4 lo hará el Calahorra. Después de haber sumado en las ganas su primera victoria del curso, los rojillos pretenden certificar su recuperación ganando en casa este domingo al Numancia de Diego Martínez. Encuentro en el que se espera un gran desplazamiento de aficionados sorianos y en el que el conjunto calagurritano tendrá la complicada misión de marcarle al Numancia. El bloque de Soria es el rival más fuerte a nivel defensivo del grupo, ya que en 7 partidos disputados solo ha recibido 3 goles. El Calahorra ahora mismo ocupa puestos de descenso con 6 puntos y el Numancia es sexto con 11. Y el primero de los 3 conjuntos riojanos que militan en primera federación en entrar en juego será la Sociedad Deportiva Logroñés. El domingo a mediodía los hombres de Raúl Llona juegan en tierras alicantinas, ni más ni menos que ante el líder del grupo. Y lo hacen después del mal sabor de boca que dejó la derrota en las gaunas ante el Calahorra. Ahora los de Logroño tienen que pasar página y afrontar una de sus grandes asignaturas pendientes, no solo en esta temporada, sino también en la pasada. Los desplazamientos se están atragantando a los de Logroño y este domingo visitan un campo más que complicado. El eldense no ha perdido ningún encuentro de la temporada como local y además en su feudo únicamente ha encajado un gol. Datos que sin embargo no asustan a la Sociedad Deportiva Logroñés que recupera efectivos de cara a ese encuentro. Los riojanos tienen ganas de vencer por fin lejos de casa y también tienen ganas sobre todo de olvidar estas dos últimas derrotas consecutivas. Si quieres sacar resultados jugando fuera, pues bueno, qué mejor escenario que ante el líder del grupo ahora mismo. Entonces eso nos ilusiona, nos motiva para poder ir y presentarnos ahí con nuestra identidad y poder sacar los tres puntos. Con ganas de que el equipo vuelva otra vez a creer en sí mismo, vuelva a trabajar como ha estado haciendo estas últimas semanas y tener ese acierto, ese punto de suerte que también hace falta en un momento dado. Venimos de un partido donde, bueno, pues derrota en casa que obviamente no es lo que queríamos, pero que tiene muchos matices por el contexto del partido, los momentos en que, los diferentes momentos como se desarrollaron y sobre todo ser conscientes que nosotros somos un equipo de resistencia, te diría, de martillo pilón, de seguir todos los días a competir, de insistir y en esas es en lo que vamos a estar. Este fin de semana el baile, el teatro y la música se convierten en los protagonistas de la agenda cultural riojana. Una de las artistas que podemos disfrutar sobre el escenario de Rioja Forum es a la bailaora Sara Varas, que llega con su nuevo espectáculo Alma y viene dispuesta a emocionar a todo el público asistente. Hoy la bailaora, directora y coreógrafa Sara Varas llega al Rioja Forum. Más de 4.000 representaciones con su compañía la han llevado a visitar los mejores teatros del mundo, convirtiéndola en una de las más reconocidas embajadoras de la cultura española. Así, el espectáculo Alma llega para transmitir la esencia de sus raíces y amplia trayectoria sobre las tablas. La nueva creación aúna flamenco y bolero a través de la música de hoy y de siempre. Y mañana, el Teatro Bretón de Logroño acoge la obra Riff, de Piojos y Gas Mostaza, que relata el encuentro entre tres soldados del ejército español en tierras del Riff, después del desastre ocurrido el 22 de julio de 1921. Estos soldados representan a los miles de jóvenes españoles que fueron arrancados de sus hogares y a los miles de rifeños que se vieron obligados a luchar en el lado español para mitigar su hambre y miseria. Y el domingo será el turno de Para acabar con Eddy Belegel. Esta es la historia de un niño sensible e inquieto que debe ocultar su verdadero yo para sobrevivir en el entorno de violencia, machismo, pobreza y homofobia en el que ha nacido. Se describen como triste, descuidado, pobre, postindustrial y hasta aislado. Una, dos o tres veces por semana me levantaba de mi cama y me iba a la habitación de mis padres. Pues con estas propuestas para el fin de semana ponemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este viernes 14 de octubre de 2022. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de Teuber. Gracias por ver el video.